Hola, bienvenido. Soy Juan Manuel Sánchez, director académico del Máster Oficial Universitario en Postproducción Digital, que se imparte en el campus de hoy día. ¿Y a quién va dirigido este máster? Pues como el nombre indica, el Máster en Postproducción Digital, pues va dirigido a todos aquellos que tienen interés en ver esa fase final de realización de un producto audiovisual, la postproducción. Y en ese contexto, pues, entran diferentes perfiles. Hay gente que vendrá directamente desde áreas más creativas, como la postproducción audiovisual, el periodismo, o gente que vendrá desde áreas más técnicas, como ingeniería. De manera que el Máster en Postproducción Digital está abierto a todas esas titulaciones que dan competencias entre creativas como técnicas. Y aceptamos, por tanto, los alumnos que vienen desde grados de ciencias sociales, como comunicación audiovisual, periodismo, publicidad, como titulaciones o grados que proceden del área de las ciencias, como ingeniería informática, telecomunicaciones en el margen, diseño de tecnologías creativas, etcétera. En principio, no hay ningún requisito específico en cuanto a titulación. Incluso también hemos aceptado a veces alumnos que vienen de un grado no directamente relacionado, pero sí que aportaban una experiencia profesional en ese ámbito de la producción o postproducción, incluso, de productos audiovisuales. Actualmente el Máster tiene bastante demanda y el número de plazas que ofertamos es de 35. Y, como os decía, no hay ningún requisito previo para acceder al Máster. Simplemente haber usado la titulación y, como también sabréis, incluso no haberla acabado, pudiendo prescribirse a falta de, por ejemplo, presentar el trabajo final de grado. El Máster es completamente presencial, se imparte en horario de tarde, se imparte desde las 4 o menos 4, aproximadamente, hasta las 9, en módulos de 2 horas y media. Ese Máster tiene una duración de un año y se corresponde con 60 créditos FTS. Esos 60 créditos realmente no son todos horario presencial, sino que equivalen a 480 horas sí presenciales, directivas, de asignatura, y horas dedicadas al trabajo final de Máster. Realmente el horario, el calendario académico, por ejemplo, para el próximo curso 2018-2019, las clases empezarían el 24 de septiembre y concluirían el 12 de junio. No ha acabado ahí el Máster, a partir del 12 de junio comienza un periodo en el cual los alumnos realizan su trabajo final de Máster, pudiéndolo presentar en hasta tres convocatorios. Pueden presentarlo en junio, hay una segunda convocatoria en junio e incluso una tercera en septiembre. Dependiendo un poco del tiempo que queramos dedicarlo, podemos avanzar y, si tenemos suerte, presentar el trabajo final de Máster, en junio. En septiembre incluso hay alumnos que directamente por consideraciones como, por ejemplo, el trabajo, o que les gusta lo que están haciendo, porque están en prácticas en empresa, dejan el trabajo final de Máster para el curso. En este caso también es importante hablar con el director académico para anular matrícula de aquello que no realmente nos va a asustar, para no tener que volver a pagar las clases. Para entender un poco el plan de estudios o para saber exactamente lo que vamos a tratar en el Máster, siempre tenéis que pensar en las fases típicas de realización de cualquier proyecto habitual. Todos sabemos que, básicamente, podemos dividir las etapas con las que pasa la realización de un producto audiovisual en tres. Una preproducción donde se realiza la planificación de cómo va a realizarse ese producto audiovisual. Una segunda fase donde se recogen todos los materiales, o casi todos los materiales que compondrán ese producto audiovisual. Esa sería la fase de grabación y de rodaje. Y la última fase, que es la que compreta este Máster, que sería la postproducción. Aquella fase en la que se genera ya el producto final. Esa es la fase creativa, la que crea ilusiones en el espectador, la que modifica todos sus contenidos que hemos ido recogiendo en el proceso de este producto. De manera que el objetivo que tiene el Máster es justamente formar a profesionales especializados justamente en esa última fase de realización de un producto audiovisual. En concreto, el alumno lo que va a aprender es el lenguaje, las técnicas y las herramientas necesarias para llevar a cabo ese formato final. En definitiva, aprender todos esos procedimientos que realmente luego el sector audiovisual va a demandar y pueda incluirse o meterse dentro de ese mundo laboral. Si queréis entender un poco más cuál es el plan de estudio, pues simplemente tendríamos que ver cuál es el pipeline o el flujo de trabajo o los procedimientos secuenciales o simultáneos que se dan en una postproducción tanto de audio como de vídeo. El Máster va a trabajar las dos ramas, va a trabajar tanto postproducción de vídeo o de imagen como postproducción de audio. Por ejemplo, ahí tenéis un diagrama en el que podéis ver cuáles serían los procedimientos que se conocen como el pipeline o flujo de trabajo de un proceso de postproducción donde a partir de esos materiales obtenidos en grabación, lo primero que se hace es una edición de la imagen, una copia para directamente editarla, montarla según unos criterios creativos, añadirle efectos visuales a través de múltiples capas donde añadiremos no solo recursos audiovisuales, no, fotografía, modelador 3D... Al final obtendremos una composición multicapa de elementos que se superpondrán a lo que ya teníamos recopilado en el proceso de grabación, dando lugar a una copia final de alta calidad en el proceso de conformado. Una vez que ya tenemos la copia de alta calidad, pues existen otros procedimientos finales a postproducción que serían la corrección de color y la masterización o generación del producto final en función de lo que quiera el cliente o en función del sistema de distribución que se empleará para visualizar o distribuir el producto. Internet, cine, televisión... En ese último proceso, pues también añadiremos todo el grafismo audiovisual que se le incluye al producto audiovisual. Eso en cuanto a imagen, en cuanto a sonido, pues tenemos un proceso muy similar. Partiendo de ese montaje previo que nos mandará el montador, el editor de imagen, pues el encargado del sonido o los diferentes perfiles que tendrá el técnico en el proceso de postproducción digital del sonido, pues el primer paso será la sincronización del audio con el vídeo, la edición, la selección de los fragmentos o de los audios correctos para el montaje, el añadir nuevos elementos que no han sido previstos en el proceso de postproducción, por ejemplo, la ADR, el poli, o incluso la banda sonora original, la composición de cárcel múltiplo. Todos esos elementos, pues se van a mezclar para obtener justamente el producto final sonoro, el diseño de sonido que teníamos previsto. Y de nuevo, igual que ocurría con vídeo, aquí tendremos que realizar un proceso de masterización en el cual estamos adaptando esa mezcla sonora en función del formato de salida que tengamos. El micricanal, el ministerio. Pues si veíais esos cajetines correspondientes a los diferentes procesos que tienen lugar en el flujo de trabajo de la postproducción audiovisual, entenderéis un poco cómo se ha planificado el plan de estudio de este master. El master va a tener asignaturas específicas de cada uno de esos puntos en las fases por las que pasará el producto en postproducción. Tendremos unas asignaturas obligatorias más teóricas y otras asignaturas también obligatorias, pero sobre todo optativas, donde vamos a profundizar con más detalle en cada una de esas fases de la postproducción. Por ejemplo, tendremos una asignatura básica inicial, taller de workflow, donde aprenderemos justamente no solo los perfiles de trabajo de cada una de esas fases de la postproducción, sino también cuál es el flujo de datos, qué materiales se pasan, cuál es el formato de proyecto que se intercambian los diferentes profesionales que trabajan en postproducción. Y, por tanto, hablaremos también de formatos digitales, talleres de dispositivos o asignaturas un poco más creativas, como la narración en la postproducción o análisis de recursos narrativos sonoros. Quizá en estas primeras asignaturas obligatorias, dependiendo de dónde vengamos, no resultarán más conocidas o totalmente desconocidas. La gente que venga de comunicación audiovisual, pues quizá haya algunas asignaturas del módulo obligatorio que le sonarán. Pero el que venga de sonido y imagen, el que venga de una ingeniería, pues evidentemente tendrá que tener unas nociones básicas para poder tener esas ideas creativas en esa fase última de realización del producto audiovisual. El máster está pensado, como os he comentado antes, para que se forme un profesional y sepa manejar las herramientas. Con lo cual, casi todas las asignaturas, prácticamente el 90% de las asignaturas van a ser muy prácticas. De hecho, existe un 50% de teoría y un 50% de práctica que normalmente no se cumple, porque la dinámica de las clases es, las clases se dan en el aula informática, el profesor hace una introducción teórica y se realizan ejercicios y proyectos sobre la marcha en cada una de las asignaturas. Por comentar un poco más el plan de estudio, tenéis en colores las asignaturas que trabajan más lo que es la postproducción de vídeo, en amarillo, y en azul las asignaturas que trabajan la postproducción de audio. En amarillo tenéis las básicas de edición y de composición y de grafismo, que veíamos antes en el grupo de trabajo. Y en sonido, pues tenemos una macro asignatura, herramientas de postproducción, donde prácticamente se ven los programas básicos para la edición, procesado y mezcla del material. Y luego ya más específicas, en la parte, por ejemplo, de optativas, tenéis una edición no lineal avanzada, temas de grafismo televisivo, grafismo cinematográfico, efectos visuales, y por la parte de sonido, pues tenemos tratamiento de sonido biogético, extra-biogético, procesado de voz, ¿de acuerdo? Un poco, repito, complementando todas las fases que va a tener que trabajar profesional en postproducción. También en el plan de estudios está prevista una asignatura de prácticas en empresa. En el plan de estudios, de estos 60 créditos de los que hablábamos, hay 32 que hay que ajustar obligatoriamente, que se cursan en el primer cuatrimestre, de septiembre a enero, que son las que tenéis en la parte superior. Y luego, en el segundo cuatrimestre, hay una amplia oferta de asignaturas optativas, pero realmente el alumno solo tiene que cruzar cuatro para cumplir los 16 créditos necesarios para superar el plan de estudios. Tenéis actualmente ofertadas nueve asignaturas de las cuales el alumno tiene que coger plan. Y adicionalmente, puede sustituir una asignatura optativa por la asignatura de prácticas en empresa, pero no es recomendable que hagáis o matriculéis en prácticas en empresa, porque las prácticas en empresa también se pueden hacer paralelamente al plan de estudios. Incluso en las prácticas en empresa, si son curriculares, es decir, si te matriculas en la asignatura de prácticas en empresa, solo puedes hacer 100 horas de prácticas. No da pie a mucha evolución del alumno en la empresa dando otros 100 horas. Pero sí que se pueden realizar convenios de prácticas con empresas y el alumno puede estar hasta 600 horas en prácticas, con lo cual eso es mucho más conveniente. Más conveniente porque va a tener más tiempo en la empresa y porque podrá elegir asignaturas que le formen mejor en algunos contenidos que los resulten más interesantes. Si os fijáis también, normalmente los alumnos o vienen por la parte de audio o les gusta más la parte de vídeo. De manera que hay optativas cuatro en amarillo y cuatro en azul para que... pero eso no quiere decir que cada uno elige las que crea conveniente. Incluso hay alumnos que normalmente se matriculan de alguna más, es decir, exceden los 60 créditos porque les resulta interesante ver algunas de las expectativas que se hacen. He hablado de prácticas en empresa. El máster tiene convenios con algunas empresas. Tenemos convenios con dos productoras en Valencia, con la Ciudad de las Artes y la Ciencia y está a punto de cerrarse otro convenio con una empresa de producción de vídeos didácticos. Y esas empresas garantizan que todos los años se absorban alumnado en prácticas. Normalmente tenemos garantizados cuatro o cinco plazas de prácticas en empresa. Pero aparte el alumno también se le invita a que busque empresas para realizar prácticas extracurriculares. Entonces esas prácticas están remuneradas. La universidad desde hace unos años impone que se pague un mínimo de 3.75 euros la hora a la alumna, con lo cual tiene una bolsa mensual de unos 400-500 euros. El problema siempre está en poder compaginar estos 60 créditos de máster con las prácticas. Normalmente las prácticas se suelen hacer a final de curso, a partir de junio, pero eso no quiere decir que puedan empezar ya directamente ese tiempo. También es importante al respecto a las prácticas saber que el alumno solo puede hacer prácticas en empresa si está matriculado en el máster. ¿Qué quiere decir eso? Pues en el momento que tú leas el trabajo final de máster, dejarás de ser alumno y ya no podrás hacer prácticas. Por eso antes os decía que mucha gente lo que hace es no presenta el trabajo final de máster porque tengo una empresa que me parece interesante, estoy en una productora haciendo animación y quiero alargar las prácticas con máximo ejercicio. Solo lo puedo alargar mientras esté matriculado en el máster. En el momento que lea ya no puedo hacer prácticas. Las asignaturas, como os decía, se cursan hasta junio y luego entramos en la fase de terminar o realizar el trabajo final de año. Serían esos otros 12 créditos que nos quedarían para completar los 60 del plan de estudio. ¿Dónde se imparte el máster? Pues el máster, como decía, se imparte en el campus de Gandía. La ventaja que tenemos en el campus de Gandía es que compartimos titulaciones relacionadas con el área de audiovisuales y por tanto tenemos unos laboratorios bastante bien equipados. El máster se imparte al 100% en una aula informática que dispone de 20 puestos, 20 ordenadores más. De hecho, el aula donde se imparte clase es un aula certificada de AXPORAPEL. Y aparte de ese laboratorio básico, que se llama laboratorio de postproducción, también utiliza otros recursos propios del campus, como el laboratorio de edición avanzada, como el laboratorio de camarografía, como el estudio de grabación o de radio, etcétera, etcétera, etcétera. E incluso en algunas asignaturas también se hace algo en el estudio de tradición. ¿Qué valor añadido tiene el máster? El máster, como os decía, es un máster profesional, más que nada. Repito que lo que buscamos es que el alumno adquiera esas destrezas propias de los procedimientos típicos de postproducción. Y evidentemente lo mejor es tener una relación directa con el mundo laboral. Y esa relación directa la tenemos con profesorado externo que viene a impartir clases en el máster. De las 480 horas lectivas que tiene el máster, el 25% es impartido por profesorado externo. Profesorado externo son profesores que están trabajando en Radio Televisión Española o están trabajando en una productora nacional o son instructores certificados de Adobe que vienen aquí a impartir contenidos y poder certificarnos de una herramienta en particular. ¿Qué herramientas software se ven en las asignaturas? Se ven prácticamente estos programas que nos encontraremos en una productora o en una televisión. Se trabaja sobre todo en vídeo con Avid Media Composer y en audio se trabaja con dos, con Pro Tools y con Lodge. A parte pues se ven otro tipo de software, por ejemplo en efectos visuales veremos Adobe After Effects, también veremos otras herramientas del propio pack de Adobe como Premed, Audition, Photoshop para temas de grafismo audiovisual. Incluso para el apartado de corrección de color se verá DaVinci que sería la herramienta activa prácticamente final del proceso de reproducción. De ese software que he enumerado, habrá alguno que el alumno se podrá certificar con un certificado oficial. No un certificado de la universidad, sino un certificado propio, por ejemplo de Avid o de Adobe o de Aper. En concreto, se imparten los contenidos necesarios para que el alumno pueda acceder al examen oficial online de Avid o pueda acceder al examen online de Apple para certificarse en la herramienta de sonido Logic 3. O tendremos aquí a un instructor internacional en el pack de Adobe que certificará a los alumnos que han superado una prueba determinada, en el software Adobe After Effects. Esa certificación oficial, repito, es adicional. No la ofrece el máster, es decir, el alumno tendrá que pagar los derechos de examen para hacer esa certificación oficial. Lo que sí que va a tener es un profesor certificado a su lado que le habrá dado los contenidos y que estará presente en el momento de realizar el examen oficial. Bueno, más temas relacionados con el máster. Bueno, aparte de las asignaturas presenciales, todos los años intentamos generar charlas, seminarios o cursos formativos de temática relacionada con el mundo de la postproducción. Todos los años suelen venir dos o tres personas relacionadas con la composición musical, con la animación, con la animación, con la productora española, a contarnos su manera de trabajar. Aparte también, para complementar competencias transversales en el alumno, se suelen dar seminarios para formar otra serie de actitudes en el alumno que no están relacionadas con la profesión. Trabajo final de máster, pues es un máster profesional enfocado a realizar un producto audiovisual, con lo cual los trabajos finales de máster casi todos están orientados a que el alumno realice un producto audiovisual, sobre todo trabajando la parte de la postproducción de ese producto audiovisual. Pero eso no quita que un cierto porcentaje de alumnado también opte a realizar un trabajo de investigación que le sirva de preámbulo o de trabajo previo para una línea de investigación que permita sacarse su doctorado. En este máster, pues en las nueve ediciones que hemos tenido, casi unos 250 alumnos, solo ha habido una persona que haya hecho un doctorado. Todo el mundo viene más por aprender esas herramientas propias que le capaciten para trabajar en el mundo laboral, en alguna empresa dedicada a la postproducción, que no, que no hacer investigación. Pero repito, el máster, de hecho, de los 20 profesores, 4 son externos y el resto, que son profesores de la UPV, todos son doctores y 2 llevan alguna línea de investigación, algunos quizá no tan relacionadas con la postproducción, pero que sí que permitirían que cualquier alumno interesado en realizar un trabajo de investigación y continuar sus estudios en el programa de doctorado asociado a este máster, que por cierto es el programa de doctorado en industrias culturales y de la comunicación, pues pueda ser. ¿Qué trabajos final de máster se suelen realizar en este máster de postproducción? Pues cualquier tipo de producto audiovisual que se produja, desde documentales, postometrajes, vídeos musicales, relatos sonoros, incluso títulos de crédito, cualquier producto que tenga alguna fase creativa en el proceso de postproducción, que no se limita a un simple montaje, entraría dentro de lo que es un trabajo orientado a cumplir con las especificaciones que buscamos. Trabajos de investigación, como os decía, prácticamente no desarrollamos demasiados, pero tenemos dos líneas básicas, es decir, la mayoría de los profesores están metidos en alguna de esas dos líneas que os muestro en las transparencias. Hay profesores más encargados a temas de nuevos géneros audiovisuales aplicando técnicas de postproducción, por ejemplo, ahora se está trabajando en productos audiovisuales de realidad inmersiva, de realidad virtual, o, por ejemplo, también hay varios profesores que están trabajando en línea de relación sonido-imagen, o un poco ver nuevos soportes, lo que os decía hace un momento, de cómo trabajar el sonido en postproducción para crear realidad virtual o realidad inmersiva. Estas serían las líneas que actualmente están desarrollando los profesores en el Máser. Y no se pueden tardar más, cualquier duda que tengáis, como os decía, podéis contactar conmigo como director académico, bien a través del correo o bien a través de la página web del propio Máser. Hay una página web directa a los estudios del Máser, que se llama estudiaenla.itv.es, aparte de la que os he puesto en la transparencia. Si no, cualquier duda que tengáis, no os voy a ir. He ido directo a contar inquietudes. ¿Alguna pregunta que me traeis? ¿Postes del Máser? Bueno, becas, no he hablado de becas. Mucha gente me pregunta, becas, para no tener que pagar los 2.000 y pico euros que valen normalmente un Máser oficial. Este no es un título propio, es un Máser oficial y tal vez que el precio del Máser es titulado por la Generalitat Valenciana. Nos han informado en una charla esta mañana que los precios pasarán al año que viene, un 5%, con lo cual el precio del crédito estará en torno a los 39 euros para los másteres oficiales que se imparten aquí en el Ministerio de Educación. A eso le puedes añadir una solicitud de beca del Ministerio de Educación o una solicitud de beca del Ministerio de la Generalitat Valenciana. También, incluso la Politécnica suele ofertar becas, becas de comedor o becas de otro tipo para que no resulte tan problemático el poder matriculado. Muchas gracias por haber venido, quedo a vos con la disposición.